Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy Mika y este es un nuevo video. Lo que les voy a mostrar hoy es un vlog con mis primos. Hoy los fui a visitar. Hace mucho no los veo, así que estoy re contenta de que los puedo ver. Al fin, faltan igual dos primas mías. La próxima las vamos a juntar también con ellas. Sí, sí, mal. Qué lindo todo. Hola. Ay, bueno, te cansás de mimitos. Me encanta. Ahí está mi primo Mati, que no, es un genio. Y acá les mostraba que estaba tomando jugo y nos trajeron brócoli y tomatitos cherry para comer. No importa, está re bueno esto. La remera en japonés. No, eso te lo comprometí. Tiene alta pinga. O sea, que Maya mezcle a todas las culturas asiáticas. Tiene que tener menos de 20. Igual, chicos, hay lentejas. Están haciendo quilombos que todo... Viste que... No te estaba grabando, pero ahora sí por gira. Está horrible. Matate. Entrá. Estamos abajo del paraguas inclusivo. Pero está todo mojado, ¿no te vas a matar? No, para acá. Salió bien. Mal, alto peso. Te estás por estampar contra la pared. Y ahí quedó. No creo que salga bien, pero... El perro. ¿De quién es? ¿Por qué? Lo vas a romper. Uy, ya entendí cómo lo hablamos. No, al revés. Da la vuelta. Al revés. La patineta, da la vuelta. Sí, eso. Empezamos mal. ¿Para ahí, para allá? Pone el pie. Eh... Bueno, depende con qué te manejes. A ver, con el pecho sola. ¡Qué miedo! A ver. ¿Pero así de costado es? Un pep así. ¡Oh, dale! La haces re larga. ¡Vale! ¡Uy! ¡Jajajajaja! ¿Pero se cagó? ¡Gracias, paso! ¡Arre! ¿Pero por qué? ¿Por granos o por qué? Sí. Bienvenido. Bienvenido al clube. ¿Qué es lo que te acuerdas? ¿Es un pegamento de pescaño? ¿Es una puta ventana? ¿Es un pegamento de pescaño? Perdón. ¿Tenemos a con lo vacío? ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Tú lo estás disfrutando? Algún día lo vas a ver y me vas a... Agradecer. ¿Sí? Sí, por suerte. ¿Tú estás jugando? ¡Arre! Sí, boludo, estoy jugando. Ahora sí, ya volví. ¡Ay, qué linda! Antes me había metido con el rocker. ¡¿Qué haces, señora?! ¡Ah, no tomo con el rocker. ¿Qué haces? Ahí puede ser Caperucita, tiene que ser mas chiquita Pasa que en año nuevo fue el buen amigo y me llores esto Está bueno, pero para mi hay que doblarlo un poco más Y pensé que lo había re perdido el tiempo de la semana Ah, pensé que el tenía que probar ¿Qué qué? Pensé que se lo iba a probar el No, ¿así? ¡Cárate aquí! ¡No, vos sí! Sí, sí, literal ¡Ey, te cae el fachero! ¡Ey, sí! ¿No te probaste la bandana vos? No, no, no ¡Ay! ¡Señora! ¡Ah, sí, sí! Pero vos si estás acostumbrada a que te saques poteja de puta Yo no Ah, la basura que salió Salieron bien y no me romparon, huevo Me lo dejaste con el balde ahí, tipo, era para arriba, bobo No había el balde ahí al lado Que bueno, pero... Parece que voy a pintarme acá Pero... ¿y por eso? Pero corte, ¿están pintando el mural ese? Si querés le pido el lugar de... Correlo, vuelvo a hacer el lugar De hacer el lugar con Jorge Correlo... Uy, te saco desde abajo, corte re calle ¿Voy a decir? Calle, 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 malianteo ¡Ven acá! Deja de meterte en las fotos No va a cámara Deja de meterte en las fotos y como también quien va ahí no ganas trajeron duraznito en agua de la música no puedo creer que así tan rápido me encanta y encima de esto corrisas así más en bullying no pero sólo movés y tiene la fase muy aún así que se mueve rápido cuando lo suicio tipo el mío nada que ver yo necesito esto al mío se retiran estamos jugando al 1 pero con reglas truchas o me pusieron música la puta que te parió le gané a mati acá nos pusimos a jugar a un juego que es tipo para armar palabras la verdad que no me acuerdo el nombre y se largó a lloviznar como pueden ver mi jean pero nada paró al rato así que no tuvimos que ir adentro y está bueno pero había muy pocas vocales era un poco difícil de jugar este juego que rico permitimos las palabras y gracias dulces salados y acá me tocó este objetivo que no lo pude cumplir pero bueno pongamos que estuve bastante cerca ahora te vas bicho bueno si andate igual mejor eso fue todo por el vídeo de hoy si les gustó por favor ponganle me gusta no se olviden de suscribirse y nada si lo comparten también me súper ayuda muchísimas gracias por todo los hago un montón no 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 ¡Gracias!